Saludos para los amigos que están cumpliendo un año más de vida Vía 13 o 13 o Que seguís una brasileña así Tetonanga, culona y todo Toma, dale, 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 chico Toma, 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 toma Ahora sí Chico, 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 chico Chico, 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 chico Y dale, chico, 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 chico Cinco, 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 cooking. Se comete color tuyime por ti cinco, dale, cinco, dale. Y la you ve? Y la ayuda, la amiga, la ayuda. Y la ayuda, la amiga, la ayuda. Y tu mens labor, tu mensaje, tu mensaje. Nono. Ahora si. Ahora si. Ahora ya, ella le tira un baile al amigo Y lo baila, y lo baila Y lo baila, lo baila, lo baila, lo baila Hasta abajo, y hasta abajo Ponle los aplausos Felicidades, felicidades mi brother Pásenlo bonito Listo, listo, ya Con esto acabamos aquí en Maticoteca Bonito señores, listo